Ahora, control y yo tengo el control Mami cuando tu me tocas, cual es la que manda La cara me cambia, las piernas me bailabas Yo me siento débil, pero tu me aguantas Tu me maquilleas, tu tienes la palanca Tu me gustas mucho, pero yo te juro Usted me hace duro, con colarme yo me asunto Tu me haces tu viral, solo tu miras Yo tu voz ahí, tu voz ahí, ni que más que la peca Por el aire, por culpa como te mueves, la decaile De aquí todo se vale por el aire Me llevas de paseo, alcanzo las estrellas Contigo vivo el deseo Control, control y yo tengo el control Es que yo tengo el control Control y yo tengo el control Es que yo tengo el control Control y yo tengo el control Es que yo tengo el control Control y yo tengo el control De mi en la bandolera ¿A qué será que tú tienes ahí? Esa química que mata que me llevan delante Y me quedé hipnotizado Me suda tu no Tu marido hay que enero Con mi gatita se lo va a hecho Mi combo de puerta entero ¿A qué la句 Como me llevas en el corazón?